Vamos ahora ya con la primera en las partidas Que voy a cambiar un poquito eso porque la distribución es diferente Pues vamos para allá Vale Estamos enfrentándonos ahora mismo Un Malaria contra Sorpresa sorpresa Alguien que va también con Malaria Pero va con Malaria La madre de la magia y eso ya es diferente Yo llevo una A mi me gusta porque Aumenta mucho el daño Si te sale, pues genial El caso es cuantas llevará este hombre A ver es Crumpy, vamos a ver su mazo De rune ¿Por qué me traducen por misteria? No lo entiendo Yo tampoco Lleva tres copias Lleva tres copias Es un mazo de De Ritos de tierra Es de Ritos Es la de Ritos Eso te va a decir Digo Por lo que veo no es Malaria No, no es Está dando mucho juego la de Ritos Sí, porque el oricalco es muy bueno Pues estamos enfrentando ahora mismo Un mazo de De Manaria Contra un mazo de Ritos de tierra Pues yo apuesto por el de Ritos Fíjate Sobre todo porque la mano es horrible La de Manaria Básicamente No puede jugar nada Básicamente Gran parte de eso Dios mío Oh Dios Au Madre mía Por favor Que alguien Que alguien lo reanime Está sufriendo Pues mirad Esto me pasó a mí Pero con Dimensional En el torneo de ayer Bueno pues Se acabó Esta partida Va para Crumpy Pero Todavía queda mucho Ya le faltan las claves Del mazo De Crumpy Pero Exacto Pero es que No, pero mira Va segundo Va a poder jugar a Manaria En el turno Cinco Y va a poder evolucionar Ostras Por favor Bueno mira Mira lo positivo Va a poder jugar ahora mismo Y quitarse ese 3-1 Que es lo que más le puede doler Así que Dentro de lo que cabe No es malo Sí, pero ya está Sí, bueno Pero de eso se trata Realmente Tampoco Que sí Que se trata de bajar Esos costes altos Madre mía El problema Que tampoco es que tenga La mejor de las manos Ahora mismo Crumpy Puede ser bastante Está robando Pero bueno Baja la bruja Y ya está Y a ver que le toca Madre mía Sí, se ha llevado la mano Y ha dicho Hostias Ay, va Dios Madre mía Pelea de inválidos Pero de inválidos Ay, por favor Hay le mao Madre mía Y tenga que hacer esto Manda huevos Otra más Pelea Pelea de Bueno, ahora por lo menos Él tiene Tiene la La cagliostro Que dentro de lo que cabe Tiene cagliostro Tiene a vesper Quieras que no Aún puede hacer cositas Pero Pero bueno La vesper Yo por si acaso Me la reservaría Sí, sí A ver Pero eso El La cagliostro A ver Está muy llorando Por dentro David O sea Muy El mazo de Ritos de tierra Estable Estable Y yo no diría Que tanto Lo que sí que es Algo totalmente Diferente a lo que Se está jugando En tierra alto Entonces Es tan diferente Que funciona Porque las partidas Se alargan mucho En los mazos esos Menos contra Imperial Y Y Nigromante Que son bastante Más rápidas Pero Contra el resto De mazos De tierra alto Pues te va relativamente bien A ver Lo interesante es A ver ahora ¿Qué roba El de Manaria? Porque es que De verdad Que está Muy mal Mira Eso sí Como robe Un conocimiento de Manaria Empieza a trabajar La máquina Muy rápido Sí Y si sobrevive Le gana Pero el problema Es sobrevivir Sí, sí A ver Esa vez Pero la han jugado Más que nada Para bajar un poco Y Kruppi Se está imaginando Su mano Básicamente Porque al no jugar Absolutamente Nada Nada de Manaria Está diciendo No puede bajar Nada Es que no puede Joder Joder Pero que Dios Dios mío Pero que es esto Es que Me está recordando Tantísimo Lo que me pasó a mí En el torneo Me está recordando Me está recordando Tanto Lo que me pasó a mí En el Grand Prix En serio O sea Pero tú ya jugaste La final del Grand Prix Sí, sí Y cómo quedaste Gané, gané O sea Llegué al final O sea Las tres Sí, las tres ganadas Ah, pues mira Funda Si Manaria Ha podido jugar Manaria Sin tener que evolucionarla Porque no tiene Nadie Que le impida Pero la va a evolucionar Igualmente Porque sabe Que no puede Pararla No, porque sabe Que Si no la evoluciona Puede remontarla Pero si la evoluciona Ya es imposible Madre mía Va a tener que jugarse Una mira Por el coste Íntegro A pesar que Y esta misma mano Y estamparla En la Cagliostro Porque no tiene Nada más que hacer Y aún encima Se le va a morir Dios mío Pues nada Cookie Que es el que Mejor quedó ayer Está ahora mismo Sufriendo lo indecible Va a quedar Ahora El siguiente turno Ya está Cercando a las cinco vidas Mira Ahora mismo le pega de dos Con el hechizo Y ya le sobra Mana para que Con el Tiene el Oricalco Un hechizo a la mano Y tres a la cara Madre mía Ya está Y así es como gana El mazo De ritos de tierra En turno seis Aún con una mano Malísima Chicos Me paso a ritos Os voy a pasar el mazo Por si queréis experimentar En el que acaba de jugar Ahí Nuestro querido amigo Crumpy Voy a poner el polichal ¿Vale? Yo tengo todo de manaria Así que Yo creo que tengo Uno o dos Oricalcos Y Vesper me las hice Para probar Crumpy De jainto Tía Están diciendo por el chat De 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 la retransmisión De inglés Es que ha sido terrible Y ahora ha cambiado A imperial Porque Llevaba Al mazo de manaria Este Para hacer Uno versus uno Porque todo el mundo Va a abrir con manaria Siempre Si tienes a manaria Pero ahora mismo Como no lo ha funcionado Se lo va a guardar Como carta del triunfo Al final de todo Si es que no lo consigue Y dracónico Es más viable Contra obviamente El imperial Al menos De mi punto de vista Yo creo que no Tiene más guardianes Naturales Con poseidón Y además Este lleva Lo de las orcas Entonces tienes también Una presencia de mesa Bastante punta Bueno vale Si Ahí si Lo único El tema de guardianes No tiene más guardianes Dragón Porque tu generas Aunque los generas Aleatorios Ahí está el problema Pero bueno Si es una guardia Es una guardia Si no es algo Para limpiar Si pero tiene Dos cosas diferentes Primera Los guardianes De dracónico Tienen culo 3 Los puedes generar De tu uno o dos Naturalmente O sea Tu sabes que lo vas a meter En rúnico Lo puedes generar A la partida De turno 3 Si es que no abres La partida Con el conducido Turno 2 Turno 3 Pero suele ser raro 2 Así que 3 Y eso si te toca Si Entonces es un poco Más viable Si te enfrentas A mazos Como es ese De imperial Y veis ese tío Con el fusil Al hombro Ahí Ese es el tío Que más me destruyó Cuando me jugaba En imperial Porque todo el mundo Siempre tenía En turno 3 A ese tío Cuando lleva con Con orchis Entonces la escena era No voy a poder usar El amuleto nunca Vaya top deck Del amigo dragón Va Le ha salido perfecto Va primero Eso es lo único Que la aiela esa Se la va a trasplantar Unos cuantos turnos Pero da igual Ahora como le toque Como le toque El éxito Tiene para jugar Orcas Tranquilamente Exacto Las orcas En turno 4 Si tu has rampeado En el turno 2 Es brutal Porque son dos bichos Los dos Es que no tiene forma De hacer nada Así que vamos Es que es la jugada clave Todo se ha dicho Si le hubiera tocado algo Para poder hacerle daño Al draco serpiente Hubiera sido hasta más viable No Pero yo creo que no Porque es lo mismo Que dices tú Porque en tema de Ahora mismo tiene Dos bichos 2-2 Tiene que gastar Muchos recursos Si quiere limpiar Y si no va a empezar A recibirle daño Porque de la otra forma Hubiese sido un bicho 3-1 Y un bicho 3-2 Al 3-1 Te lo haces Tampoco te importa Tanto Pero es que ahora mismo Es más presencia Un 2-2-2 Que eso Porque ya no puede Bajar el balz Tranquilamente No El balz Además El balz Contra este mazo No es que funcione Tan bien Bueno En unos inicios Tampoco viene mal Porque date cuenta Que tienes muchos Muchos de coste 1 Entonces Si te guardas La bala pequeña La que mata A los enemigos No le está tan mal Ya Lo que pasa es que A ver A ver Como sigue Porque madre mía Me están tocando cosas Que no van bien Para como se está Presentando la mesa Ahora mismo Aquí Si pero Pero el dragón de 5 Para robar Condiciona demasiado El dragón de 5 Obliga a que Tenga que jugar el otro De una forma Más Comedida Porque Todas sus fuentes De daño Son pequeñas Y por cada fuente De daño Que le pegue Va a robar Un montón Entonces es Gasto el turno En poner un bicho Al cual No me lo pueden matar Fácilmente Sin que yo robe O lleno a la mesa De varios bichos Ahí es lo que se está Preguntando la Pukki Yo creo que se está Preguntando el jugar La drago serpiente Más El 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 bronce De la De la De la dresa El todo Le coste 2 Si el El Si El sirviendo El le roba El siervo El siervo Si Vale Yo creo que va a llenar La dresa Si Porque si Se estampa la horca Contra uno de esos Es para que tenga Menos fuentes De daño Si si Aunque ahora es De turno de evolución Por lo tanto Pierde un poquito De De Importante Además ahora el vals El vals podría hacerle Mucho daño Si Ahora con vals Podría Le hace Mucho daño Exacto Ahora mismo Tiene a vals Que lo puede jugar Con la bala negra Y Mataría Con la bala negra Supongo que Al lagarto Al draco serpiente Y evolucionándolo Podría matar Al 2-2 Sin que el otro Lo robara Y solo sacrificando A uno Podría pegarle De uno a la cara Todo esto Teniendo en cuenta Que ya tiene a Latam En la mano Le asegura Un turno Un turno 8 Ya Sin tener que depender De Ether Y está perdiendo Bichos todo el rato Para poder meter Al general gratis Es el motivo Por el que yo hubiese jugado Del dragón Ganarte la mesa Ahora mismo Contra su gol Es difícil Muy difícil Y es que ahora mismo Mira O sea Se va a quedar Claro Se va a quedar Con una 4-2 Y una 1-1 Y una cosa Que esta Os lo digo Como tip A vosotros La gente del chat Si tenéis que decidir Entre este guerrero 1-1 Y el otro Que ha muatado Matar siempre Al token Al que ha entrado Porque fijaros Tiene una Una comandante En la mano Y si se lo devuelve Puede volver a invocarlo Exacto Y volver a invocar El otro 1-1 Y sobre todo Porque bueno Así también te acostumbras Pero cuando juegues Latam El caballero El que ha destruido No va a ser Cuando tu pegas El que se invoca Es el caballero Entonces Si no le matas No se va a invocar Ningún caballero Hasta que no le mates Entonces Es tontería Y así te acostumbras A que siempre Tiene que ser El caballero El que muera Da igual los demás El que ponga nombre Caballero Muere Tiene la mano Muy llena Pero El tema de cómo No ha podido Rampear hasta ahora Solo rampear No le ha salido tan mal Ojo No le ha salido tan mal No, no A ver Ha podido robar Porque le ha todo Decado esa carta Y tiene ahora mismo Para seguir rampeando Y tiene Y el The Sword Tiene para Para poder Perfectamente Dejar Emboscada ¿Qué hace? Ah, vale Sí Es lo que está haciendo Vale ¿Quiere fabricar Otro sacrificio más? Y quitarse ese tesoro Que el tesoro No es que sea el mejor Quiere tener el amuleto Lo quiere tener ahí Y es el mejor momento Para tenerlo Sí Mira, por ejemplo Ahora no tiene targets Para poder jugar al heraldo Que el heraldo Que el heraldo es brutal Contra este mazo De imperial Sí Lo que pasa es que ahora Tiene un buen turno Para rampear Sí Ahora yo Muy bueno Directamente Haría rampeo Ya está en furia Puede tirar en la carta De robar Ocho, nueve Y al siguiente turno Puede Puede Si Evoluciona A Elis Que es el problema Que no lo sé Ha robado Y le ha tocado Una Filene Puede meterla A Filene Y meter a A Hiela Y a Hiela A lo mejor Evolución A Hiela Evolución Sí Para bajar el coste Hacia Haka Y ya tener el turno 10 asegurado Por si te robas un date Eh Sí Lo único Que ya tienes un turno Asegurado De Poseidón Así que tampoco Lo sé Hasta que punto Gastar La evolución es buena Sí Pero Poseidón Más que nada Vas a Depender del date En sí mismo Ahora mismo No es tan importante Y vale Poseidón Para aguantar la mesa Estaría muy Pero muy bien No evoluciona No evoluciona A ver Vale Se lo guarda Yo creo que se lo va a guardar Por el lagarto Para poder utilizar el lagarto Y que invoque a otro licho Es posible A ver Está en turno 6 Está en problemas Ahora mismo Puedes guardarte A la comandante En la forma De fabricar varios bichos Que es lo más óptimo Sí Pero el problema Es que se quedaría sin huecos En la mesa Para Para Fíjate Yo bajaría La de 5 La de los Los caballeros La que son 4 Y cogería Al que se cura A Bain Sí A ver Es el mejor Si entra individual Es el mejor Porque se cura Y crece Pero no Va a ir A los tesoros Mira Una curación Y ahora el que entra Con emboscada Si gasta la evolución En él Va a poder tener Otro combatiente más Y va a poder limpiar Todo lo que hay en la mesa Es una forma Defensiva De jugar Toda esta mesa Y al mismo tiempo Tienes la mesa Completamente llena De cosas ¿Latan? ¿De atajo? Pero Exacto No lo entiendo Y no ataca A Filene Pues Estás jugando Contra un mazo de dracónico Te va a jugar ahora A un heraldo Contra un mazo de dracónico En En su turno 9 Que te va a jugar A un heraldo Exacto O sea Además es que Le sale perfecto Heraldo Sin gastar punto de evolución Limpia toda la mesa Menos el 3-5 Y encima se va a comer 3 de daño a la tara Porque va a quedar Vivo el de la derecha Bueno 4 Y el Bueno 4 Me refiero 4 por la esta Pero también se va a comer El de 3-5 Se va a comer 4 de daño O sea se va a quedar En una 3-1 Que si la ignora Tampoco va a tener Que utilizar el aliento Baja la otra del arlo Y se acabó Exacto O sea Y ha gastado el LATAM Y ha gastado el LATAM Que era una condición Muy buena de victoria Ahora mismo Y no tiene a Ether Para poder hacer Los efectos Claro también es una condición Muy buena Pero también tiene que estar Pensando en el turno Siguiente A esto Poseidón Yo lo entiendo Yo lo entiendo Y esta gente Está aquí arriba ¿Por qué? No Yo si lo entiendo El Poseidón No es malo No no Es super defensivo Pero es que A ver A lo mejor lo está haciendo Porque dice Me ha jugado un LATAM Por atajo Tendrá otro LATAM En la mano Pero no es el caso Yo lo que pienso más Es el hecho De que ahora mismo No tiene No tiene forma de De recurrir Ni hacer nada A esas guardias ¿Se está dando cuenta De que Habiendo matado Ese 1-1 Le ha permitido un hueco Para fabricar otro 1-2? Da igual Eso Le va a dar igual Lo que quería Era quitarse El combatiente Punto Sí Pero estamos hablando De un mazo de Imperial Que cuanto más Bichos le mueran Mejor Y ha gastado Una evolución Así de gratis Pero los Los lleva controlados Y ahora mismo No ha matado Los suficientes Para poder invocar Al otro Entonces Como no lo ha invocado De momento va bien Por eso yo creo El tema de la guardia Davilan El hechizo de coste cero Que hay ahí Debajo de Cookie Es El hechizo que genera Cuando Cuando ha jugado Al 3-5 Cuando Cuando evoluciona Vale El 1-3 Que ha evolucionado En un 3-5 Te pone un hechizo de coste cero Te crea un hechizo de coste cero Que tiene un efecto El efecto es que crea Un punto O sea Hace un punto de daño Donde tú quieras Y Y te crea Esa misma carta Te crea otra carta Que se llama Asesina Que es un 2-1 Que le da A un comandante La capacidad De entrar en emboscada Exacto Entonces Está bien Porque es un punto Es un punto de daño Gratis Realmente Entonces Y encima Lo bueno de este juego Es cuando te generan cartas Genera cartas Siempre es bueno Sobre todo Compatientes Tendiendo en cuenta Que es un mazo Que lo que quiere Es que le mueran Torrocientos Compatientes Se queda Pues No le da No le da Tiempo a hacer Nada No le da Tiempo a hacer Nada Pero que hace No tienes huecos En la mesa Están haciendo Están borrachos Sí, sí Llévate las manos A la cabeza Madre de Dios Pero es por el simple Hecho de que No tenía Tiempo Porque ha pensado Demasiado Tardan demasiado En reaccionar Pues Esto es partida Porque si baja La heraldo Ha muerto Mira Ya no tiene invisible Al 3-4 Tiene para limpiar Dos bichos Y mata A la comandante Por lo pronto Baja la heraldo Eliminas Prácticamente Toda la mesa La estampas Contra la celia Y eliminas También al otro Sí, el otro Se muere Ahora mismo Fácilmente Porque tiene El tic de daño Extra Y te queda la mesa Con un 5-2 Un 7-7 Y un 1-1 Ala Ah, no Y espera Porque te puede Bajar una serpiente Y dejarla ahí Porque evidentemente Exacto Porque es lo óptimo Es gratis No es que sea lo óptimo Es gratis Es gratis Y es free Ala, 7 de daño Ala, 8 Venga Y ahora es como Ya ha perdido Y no tienes LATAM Exacto Ahora es cuando tienes que haber jugado a LATAM No antes Ahora con la evolución de LATAM Al menos te podías Intentar proteger No Ya no se ríe Davila No, ya Antes muy gracioso Muy gracioso Pero ahora ya no se está riendo Pero es que No hay más Ha perdido Porque tiene Tiene LATAM Y probablemente Le puedan sobrevivir Dos Tiene un único punto de evolución Ahora con esto Lo que va a permitir es Poder limpiar la mesa Y tener un guardián Pero fíjate Como lo está jugando Pero ¿De qué le sirve el guardián Cuando tiene el aliento? Es que le va a dar igual No Y un guardián de uno de culo O sea Tiene el aliento Mira Tiene el aliento Tiene LATAM Y hace los puntos justos Para poder matarlo Ya está Tiene letal Ya está El letal Si, si Tiene el letal A la ACI Y para su casa Madre mía Que desastre de partida GG Y lo pone al revés Porque GG Wellplay No Es GG Misplay No Ponía W Si, si Pero yo digo Que es una Ya, si He hecho la relación De que está al revés El texto Como que La W No es una W Pero vamos Que vaya Misplay Vaya A ver Ayer le decía A Surce Tienes que pensar Las jugadas Si, tienes que pensarlas Pero no tardar Veinte minutos Pero es que Tú tienes un turno Muy largo Y es que estos Directamente No hacían nada Y de repente Veían que se empezaba A cerrar el reloj Y decía Voy a hacer lo primero Que se me ocurra Pa Algo así Algo así Bueno Volvemos a Manaria A ver si ahora Le sale bien Ninguna carta de Manaria En la mano Pero el otro Va con su Imperial Y ahora tiene una mano Decente No, no, no Esa mano es muy mala Ya lo sé Pero bueno Que al menos Tiene a Ether Con la cual Se puede asegurar Un turno Por el siguiente A Ether O sea A ver Yo siendo realista Yo me quitaría Prácticamente toda la mano Si acaso A Ether Me la dejaría Pero Pero Esta es contra Manaria La bala No te sirve Pero contra Manaria A Ether Puede servir Es que puede servir A ver Contra Manaria Ether está muy bien Porque te puedes buscar A la tía Que cuando evoluciona Te pone dos soldados Pero Es que Exacto Es que es toda la mano Es que Lo necesita No, tampoco está mal No, no Ahora tiene un turno 2 decente Y un turno 1 Perfecto Y tenemos a Koki Que no puede jugar nada Es a turno 2 Como mínimo De momento A ver ¡Ostra! Por favor ¿Ves? ¿Para qué hablas? La pregunta es ¿Lo jugará O se lo guardará Para cuando venga Mira? Yo lo jugaría Yo lo jugaría Porque no tengo opción De turno 2 Prácticamente Así lo tengo Pero Exacto Lo tengo Pero prefiero tener Otras cosas Sí, sí A ver Lo malo que Contra Imperial Tienen el espadazo Mira La Ether Tiene todo Perfecto Lo único que no tiene Es ir el segundo Si fuera el segundo Ya sería la Lise Pero bueno Ahora yo jugaría El tío que viene con emboscada Y para adelante Por supuesto No A mí en el torneo Mucha gente En estas ocasiones Me jugaban a Celia Por el tema De más daño en mesa Es que Depende Si yo hubiese empezado Segundo Con Sword Y no me ha bajado Nada a Manaria Porque está un turno Por delante Y no me ha bajado Nada Si jugaría a Celia Pero Siendo segundo Vale Yo no hubiese jugado A Celia Es ahí la historia Pero claro ¿Dónde querés en chat? Es que no hay sitios Y como van puesto El fondo blanco Es un desastre Sí, la verdad Ahí no está mal Si acaso Abajo a la izquierda Al lado de ¿Dónde la tenía yo En la carta? ¿Dónde pone Spell Busk? Ah, aquí Encima de las cartas Sobrantes Del que está En la sala Sí Ahí está bien Se puede leer Bueno La verdad es que No está bien El de Manaria No está nada bien Ese culo de 2-3 Le hace daño No se lo puede quitar Ahora mismo Encima Yo personalmente Bajaría la bruja Porque no tengo otra Yo primero Jugaría El conciente de Manaria Ya tienes una mira Y si te toca una bala No Porque la bruja Te genera La bruja te da Un hechizo Y el hechizo Seguro que va a bajar Con el de Misteria Entonces El de Manaria No tiene por qué También tiene los vientos También tiene El abrazo Pero todo Siempre se ve Beneficiado Al usar un hechizo Entonces te va a dar igual No, no Mira Es a lo que me refiero Pero Tú dices por lo de La carta de robo La bruja Vale Te da un hechizo De tu mazo De cualquier tipo De cualquier tipo El problema Que hechizos naturales Solo tienes Hechizos de todo tipo Primero esa Y ahora Utilizará lo que le vengas Si puede utilizarlo O ese De Manaria Está bien jugado Porque si hubiese venido Si lo hubiese hecho al revés Ahora mismo Por ejemplo El abrazo Hubiese tenido 8 No 7 Mira Pero yo lo decía En el sentido de matar A esa Ether En este turno No puede Si La bala pega de 3 A la mesa Si pero Me refiero No puede hacerlo O sea Si lo hubiese tocado Imagínate Una de El golem Además de Haberlo hecho Man Porque es una Es un Un spellbush Que no tiene En otra carta Va a jugar a la bruja Porque no tiene otra cosa Y prefiere robar Yo creo que no Yo creo que lo hubiera jugado De otra manera Si me toca la bala No creo que no tiene otra cosa Que ahora por ejemplo esa Ether le va a hacer muchísimo daño Esa Ether y esos dos 1-3 Que no son ignorables Y encima los tiene que ignorar Porque no le queda otra Pero de todas formas No está nada mal Porque ahora mismo por ejemplo El de 4 Te quitas la mitad de la mesa Que te da problemas Y a la otra mitad la estás dejando con 1-1 No me parece tan mal Y yo lo usaría Ya pero fíjate que ha recibido 2 daños Gratis ya Pero bueno Mira Vale a ver es turno de evolución Jugar a mira tampoco está mal Y tiene una bala de manaria ahora mismo Vale se lo compro Va a recibir más daño el siguiente turno Pero a cambio ya tiene cartas de manaria Para bajar el coste de Ane Si Y si intentan matarle a esta tía Pues lo puede llegar a compensar Ahora la pregunta es Evolucionará uno de esos para tener el hechizo O directamente pegará con todo ahí Y jugará para rellenar la mesa Yo no sabría bien que hacer A lo mejor metería la pata Y evolucionaría A la 4 O sea la 3-4 Metería la pata seguramente Yo Traería toda la mesa Y pondría la 3-4 Yo No Traería toda la mesa Ahora visto lo he visto Iría full cara Fíjate lo que te digo Lo evoluciona para tener el hechizo Y con el Bueno no no Está bien hecho Porque así Le queda vivo el 3-5 Con el hechizo Va a pegarle un tirito a mira Y Los otros dos van a tradearse con mira Todo lo que va a hacer así Toda la cara Vale Pues No Porque piensa que no puede resistir La presión de tanta mesa La historia es Si utilizar el hechizo o no Yo no lo utilizaría Porque puedes jugarlo en cualquier momento Tampoco es problema Y si bajaría a una 4 De una 3-4 Para generar mucha más presión Pues mira lo va a usar Se está quedando sin turno Sí como siempre Oh bueno si vale Para darle supervivencia al 3-5 Se lo compro Y en estos momentos Es cuando Se arrepiente de no haber utilizado El hechizo de antes El de 4 Podría haber usado dos veces Y haber limpiado la mesa Porque ahora mismo Si la supervivencia del 3-5 Estaría en una 3-3 Sobreviviría todavía A otro hechizo así Pero no sobreviviría A todo lo demás Ya Sin embargo ahora Si sobrevive Y no tiene para fabricar guardenes Porque le han tocado dos balas Es que está muy muy mal Ahora mismo Cookie Pero muy mal Pues va a tirarle de balas Tiene que hacerlo Porque no puede hacer otra cosa Y ahora tiene que crear Exacto Con el de Con ese Gasta turno completo Para crear un golem Y yo creo que A la cara Tiene que ir a la cara Exacto Pues no No va a la cara No, no Yo digo el hechizo A ese bicho Y le evoluciona Al guardián Vale Lo veo muy lógico Exacto, está bien hecho Tiene una supervivencia muy grande Ahora mismo Lo único malo que Creo yo que va a gastar a Z Z para matar al guardián Uy, ese top deck No le ha venido nada bien Uff Al de Manaria No, no Eso es un golpe demasiado duro Si Porque tiene opciones Para tradear todo Ahora mismo Y quedarse con el 3-5 Y una mesa muy amplia Vale Vale Tradea Y le entran El 3-5 A la cara Lo bueno es que se muere La evolución Y ha gastado Su última evolución Y no Y tiene que pegar Entonces Ahora mismo Está guay Todo el turno Ahora mismo Lo va a destinar A la bala de Manaria Y el destello Estelar Exacto Al menos yo lo haría así Yo también Y no deja ningún comandante en la mesa Por lo tanto esa Z no sale worth it Y te reservas una evolución Además Lo único que tiene el rival Para jugar ahora mismo es La caballero Y los caballeros que se generan Se curará de dos Y irá a la mesa de nuevo La puede remontar Ojo que la puede remontar Si está bajando muy rápido El coste de Ana Al fin y al cabo Y el coste del abrazo Si lo hace como nosotros Estamos pensando Baja dos O sea El siguiente turno Tiene Es un coste tres Por lo cual La Z Tampoco está tan mal O sea Me refiero Que la puede matar Muy económica Vale Ha hecho lo lógico Perfecto Y ahora roba O no Si roba hijo mío No No Por lo que pueda venir Exacto Lo hace por esperarse Para el siguiente turno Por si roba alguna carta De carga mágica Está bien Está muy bien jugado Está bien Si Al fin y al cabo Es coste cero Puedes jugarlo Cuando le apetezca Si es como las marionetas Si tú quieres matar A tus marionetas Para que baje El coste del amuleto Hazlo en tu turno Cuestan cero Al fin y al cabo Si Pues aquí lo más apropiado Sería Bajar O Z O bajar Valch Y la 3-4 Pero es que No está generando Mucha presión Cuando Manaria Tiene un punto de evolución Y no tienes mesa Empiezas a tener Poca presión Ante Manaria Y que le faltan Las cartas clave Que serían Una Ether Para jugarla En este turno Para el otro Y no te han muerto Tanta gente Como para poder Invocar al general Yo llenaría la mesa Ahora mismo De cosas Para que el general Nazca Por eso Ahora mismo La carta de coste 4 Y la carta de coste 2 Las jugaría Seguidas Tienes 3 cosas en mesa Que son No ignorables Te curas de 2 Y creas que no eso te aleja De la muerte por Ane Kruppi me estresa mucho Que gastes todo el turno Para algo tan lógico Y el Valch No, no Estos 2 Para curarse Para curarse Si, si, si Cierto, cierto Te curas Y tienes más cuerpos En la mesa Para poder afrontar Un posible Un posible general Más adelante Mira, ese Owen Viene bastante bien Ahora mismo Roma Esto es Complicante Ahora mismo Tiene una Grea Puede coger a Ane O sea, puede bajarla Yo, sabes que haría Jugaría a Grea Y la evolucionaría Y tiraría el hechizo de Grea Y mataría Primero con Grea 1-1 Y el hechizo Que pega de 5 A todo lo demás Has jugado 2 cartas de manaria Y te quedaría un mana Que te queda Cuelgandero No, decide robar Primero Vale Ah, esa otra Ane No te conviene Lo único que te permite Si quieres jugar A Ane En este turno Pero no tienes cartas Para poder jugarla Te necesitarías Un conjunto de manaria Y no lo tienes Otra Ane Bueno Juega a Grea Para evolucionarla Y matar al 3-4 Y se cogerá El hechizo de coste 1 Si El hechizo de coste 3 Te lo tienes que coger Para jugarlo en el mismo turno Porque sabes como está en la mesa Y que te sale rentable Si es para futuros Es mejor el de coste 1 No está mal Y además En el siguiente turno No puede jugar el Valtz Y Z Pero bueno Ese top deck La verdad es que Ha sido poderoso Los caballeros dracónicos Que a ver Que tampoco es un problema Para la mano Que tiene ahora mismo Cookie O sea Tampoco No nos escandalicemos Que tiene dos abrazos Y muy bajos Si si A ver pero Que se va a jugar Ahora mismo A Bain Y a su amigo Y va a pegar En la cara No En la cara no 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 Si si que No Le falta un maná Para poder jugar las botas Le falta Exacto Y posiblemente Uno de los que De los que haga Claro Muera No mira Por ejemplo Ve Valtz Y botas en Valtz Para matar A Al Owen Y con la bala Me cargaría A la 4-2 Y con eso He gastado 3 manás No podría jugar nada más Bueno si Podrías jugar Los caballeros dracónicos Por su coste original Por coste 5 Pero te quedas sin mano Exacto Te quedarías con Z O mira Va por Z Va a tener el El asaltante Que puede atravesarlo todo Vale Va a ir con la Buen condición esa De los caballeros dracónicos El que tiene asalto Y Y Beatrix Pero 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 eso es un problema Porque la ANE Yo bajaría ahora mismo Por si acaso Bajaría una de las ANE Que tengo Con el de Con el de coste 2 Que es un guardia Y eso Y eso le está anulando La anula muchísimo Utilizaría el de la Grea Exacto Me quitaría la A la Z Y ahora Y ahora bajaría la ANE ANE Con el de Con el de guardia Lo bueno de tener tantísimas ANEs Y estar en turno 8 Es que el siguiente turno Puedes destilarlo a otra ANE Exacto Y coger el hechizo Y pegar con ANE Porque lo tiene difícil Ahora mismo Bueno si Eso a través se lo permite Claro Con el de manaria Esto sale gratis En el mazo de manaria Uy eso no le viene bien Ahora mismo El que El hechizo este ¿Por qué no? Limpia mesa ANE le cuesta 0 Y el guardia Por coste 0 Bueno por coste 2 ¿Ha cogido el guardia? ¿Ha cogido el guardia? Si Si Vale Perfecto Y ahora me da la cara Gasta todo el turno El siguiente turno es turno 9 Gastará Tienen dos ANEs Que en total cuestan 4 Las dos juntas O sea Siguiente turno Va a poder bajar A ver Lo tiene muy bien Lo tiene muy bien Porque Tiene Los abrazos en 0 Entonces Puede quitarse Lo que le apetezca Ya ha ganado Kuki Ya ha ganado Kuki No tiene La capacidad Ahora mismo De pasarles por encima De ese guardia Y no tiene la capacidad De matar a esa A esa ANE Y en el siguiente turno Te baja otra ANE Con el mismo guardia Y que Que hace Ok Ok Es que no puede hacer nada No Porque el siguiente turno Se va a comer El daño de esa ANE Como mínimo Que son 4 daños Y tiene cargadas de sobra Ahora mismo En los hechizos Si Ya está Ya ha ganado Pues Esta ronda va a pasar Kuki Después de una Pelea de inválidos Descomunal al principio Si Después de su invalidez Con el mismo mazo Que le acaba de llevar A la victoria Es que me estresa tanto Que Que esté así Y todavía no haya jugado nada Pues ya está Pueden matar a esos dos Perfectamente Si Tienen los abrazos Se coge otra ANE Se coge otra ANE Se invoca otra vez El El guardián El guardián Con el guardián Lo estampa si quiere Y si no también No Que Que no hace falta Estamparlo Con el abrazo Los mata a los dos Ya Uno No pero digo que Hasta se los podrías llegar A permitir si quisiera Si si pero no No se va a jugar Y mira No se gasta el abrazo Muy bien hecho Exacto Hombre Yo también lo haría Ya está Si está encargado de eso Mira mira Menuda Ay por favor Y ya está Y al siguiente turno Puede Si le limpia toda la mesa Que no va a poder Eh Tiene Tiene ANE Y tiene el hechizo Tiene un general Pero no tienes a LATAM Ha jugado muy mal En torno a LATAM Estas partidas CRUNKY Si Tampoco ha tenido Opción de LATAM Así que bueno En la partida anterior Si En esta En la partida anterior Si eso es cierto Pero en esta No Bueno ya tenemos un ganador Tiene Lethal Eh A ver 5 y 2 7 Ah no 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 Le faltaría Le falta un punto Le falta un punto Un punto Un punto de daño Que sería Si hubiera tenido Si hubiera tenido Un momento Si con la bala Con la bala Puede hacerlo No No puede Tiene las botas No puede Se queda 7 Nos hemos emocionado No no te he dicho Que no lo tenía No lo tenía Porque te he dicho Que tenía 7 O sea que se quedaba 1 Preparados Come 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 In your face Hostia Como duele 17 18 19 23 23 puntos Que tenía Para hacer a la cara Y por esto Amanaria está en tier 1 Y fijaros en una cosa Solo ha jugado una mira Que es la carta Que va a ser nerfeada Por eso Los que están Calamitosos ahora De No es que Es un nerfeo Amanaria Tal y cual No lo van a ir a notar Es un nerfeo necesario O sea Vamos a Es necesario Pero no es relevante O sea De las cosas Que podían haber nerfeado Ha sido la más suave Sí Sí Even that's a little bit different Because you've seen ¿Verdad?